Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. La secuencia destructiva del estrés. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. Quiero compartir con ustedes hoy parte de la investigación que he estado realizando sobre el tema del metabolismo, la salud, la diabetes, la obesidad y demás y mucho de ello tiene que ver con el descubrimiento de básicamente cómo es que funciona el estrés, cómo es que el estrés destruye nuestro cuerpo, destruye nuestra salud y nos puede causar problemas no solamente hormonales sino inclusive cáncer y ese tipo de cosas, ¿no? En el libro El Poder del Metabolismo ustedes ven que yo hablo, hay un capítulo que dice el estrés engorda. Es verdad que el estrés engorda y les explico que el estrés engorda porque el estrés obliga al cuerpo a producir unas hormonas de estrés que se llaman cortisol, en español se llama glucocorticosteroides pero es un nombre muy difícil así que yo lo hablo en más gringo, ¿no? Cortisol, ¿no? Es más fácil. Pero esas hormonas del estrés engordan, sobre todo le echa barriga, abdomen y le hace engordar y le da hambre por el dulce y demás, ¿no? O sea se sabe que el estrés engorda. Ahora, hoy quiero hablarle un poco de cómo es que funciona el estrés en su cuerpo, qué tiene todo eso que ver con el sistema nervioso, con pasivo, con excitado, ya que han visto muchos de los episodios donde hemos estado hablando de la importancia de usted saber qué tipo de sistema nervioso es el que es dominante en su cuerpo si es pasivo o es excitado, ¿no? Con permiso de los amigos mexicanos que le dan otro significado a la palabra excitado que no es lo que estamos hablando aquí, estamos hablando del sistema nervioso, ¿no? Ok, entonces voy un momentito a la pizarra para explicarle cuál es la secuencia del estrés. Empiezo por decirle que esta información sobre la secuencia del estrés es un descubrimiento de un endocrinólogo muy famoso que se llamaba Hans Selje. Hans Selje era un endocrinólogo, un especialista en hormonas de origen húngaro y él vivió como hasta el año 1982, ¿no? Y este señor se le acredita como que fue la persona que hizo entender a la comunidad científica cuál era la realidad, la secuencia que pasaba en un cuerpo con el estrés. ¿Por qué era que el estrés dañaba los órganos, causaba enfermedades, podía despertar un cáncer? Todo el mundo tenía teorías pero el único que lo pudo demostrar de forma científica con pruebas con animalitos, con ratas, con pruebas con humanos fue el señor Hans Selje y él le llamaba la teoría, teoría de la adaptación que explica cómo es que el cuerpo humano se adapta a una situación de estrés, ¿no?, cómo trata de adaptarse, ¿no? Básicamente el señor Selje básicamente nos explica que cuando hay algo estresante al cuerpo, por ejemplo aquí está su cuerpo, ¿no?, y su cuerpo tiene algo algo que le es estresante, digamos, algo que es agresor, un agente agresor. Por ejemplo, para aquellos de nosotros, por ejemplo, que somos intolerantes al gluten, que es la proteína que está en el pan, pues si uno come pan, harina o inclusive el maíz también tiene gluten, me da pena con los mexicanos decírselo pero es verdad. Cuando hay algo que resulta ser estresante a su cuerpo, su cuerpo reacciona con un estrés, un estrés porque es algo que el cuerpo no quiere e inclusive el cuerpo lo ataca, ¿no? Siempre que el cuerpo reacciona con una reacción de estrés, estresante, pues va a producir hormonas de estrés y eso causa obesidad, desbalances hormonales, afecta la tiroides, descontrola la diabetes y todas las otras causas y problemas que nosotros hablamos aquí en Metabolismo TV, ¿ah? Ahora, básicamente lo que descubre el señor Selje es que el estrés ocurre en tres etapas. La primera etapa, la número uno es la etapa de alarma, ¿verdad? Por ejemplo, cuando entra algo estresante al cuerpo o está pasando algo, digamos, una infección de hongo cándida muy fuerte, algo que está afectando la tiroides como hay ciertos alimentos que afectan la tiroides, que se yo, como el maní o cosas que nosotros explicamos en el libro El Poder del Metabolismo. Usted va a ver un capítulo que explica sustancias enemigas, ¿no? Hay ciertas sustancias que usted las consume y a su cuerpo le van a hacer daño y como le va a hacer daño el cuerpo reacciona con estrés porque es un agresor, ¿no? Es un agente agresor. La primera parte es alarma, o sea que cuando el estrés siempre empieza por la parte número uno, la etapa número uno que es la alarma. En la alarma lo que pasa es que aumentan las hormonas de estrés, hormonas de estrés. Quiere eso decir que aquí se aumenta el cortisol. El cortisol es esa hormona que se produce aquí en las glándulas adrenales arriba de los riñones que es la hormona que nos hace engordar en el abdomen, en las caderas. Una persona que tiene mucho, mucho estrés va a empezar a engordar en el abdomen. Eso se explica en el libro El Poder del Metabolismo. Además, el cortisol da mucho deseo de comer azúcar. O sea que la persona tiene mucho estrés y automáticamente va a ver una dona o va a ver algo dulce y la boca le babea, ¿no? Porque el estrés produce eso, ¿no? Porque es la primera etapa, que es la etapa de alarma. Ahora, si el agente agresor o el estresante continúa estresando el cuerpo, la próxima etapa se llama la etapa de resistencia. Así que la describe el señor Hans Selge, ¿no? Era un investigador. De hecho Hans Selge recibió un premio y una Nobel. No son muchas las personas que le dan premio Nobel, un premio Nobel por su descubrimiento sobre el efecto destructivo y la secuencia que sigue el estrés en un organismo vivo, ¿no? Esa etapa de resistencia principalmente se refleja en niveles de glucosa alta. La glucosa es la azúcar de la sangre. Por ejemplo una persona que tiene mucho estrés va a empezar a engordar, pero va a empezar a engordar porque todo ese estrés produce una situación tan estresante que el hígado empieza a tirar hacia afuera toda la glucosa o azúcar de la sangre que tiene almacenada, lo cual hace que la persona engorde. Así que básicamente las hormonas de estrés se disparan y suben los niveles de glucosa. Esa es la etapa de resistencia. El cuerpo está resistiendo el agresor. O sea que pasó de alarma a la etapa 2 que es resistencia, ¿no? Si esa, en esta etapa de resistencia también es que sube la presión, sube la presión arterial. Muchas personas que nos llegan digamos al sistema NaturalSlim, que vienen a las clínicas de nosotros a bajar de peso y demás nos llegan con alta presión. Tan pronto arreglamos el metabolismo que le quitamos los factores estresantes y se le pone a tomar agüita y cosas de lógica que es sentido común. La persona le baja el estrés. Al bajar el estrés automáticamente le baja la presión y la persona le dice es increíble el médico me quitó el medicamento y solamente que le estamos quitando los factores estresantes automáticamente el cuerpo se estabiliza y se sale de la etapa de resistencia, ¿no? Así que aquí sube la presión. Lo otro que pasa es que aumenta los latidos, los latidos del corazón, en otras palabras el pulso. O sea que una persona aquí el sistema excitado se pone más activo y al estar mucho más activo hay mucho más impulso y la persona no puede dormir bien, se despierta con cualquier ruidito, las comidas le caen mal, tiene problemas para ir al baño y empiezan a hacerle daño a su tiroides. La tiroides es una glándula que se afecta muchísimo con el estrés. No hay ninguna glándula que se afecte más con el estrés que la tiroides. Por eso es que hay muchas personas que tienen problemas de tiroides y que eso les pasó justo después de un divorcio, de la pérdida de un ser querido, de un accidente, ¿no? Porque el estrés afecta a la tiroides. Ahora, la última etapa del estrés es la etapa de agotamiento. En el agotamiento ya el cuerpo empieza a darse por vencido y cuando se da por vencido, que ya no puede luchar con el estresor, ahí se vence. Aquí es que viene un cáncer, aquí es que viene la inflamación, aquí es que se dañan las piernas al diabético, aquí es que el hombre se quede impotente, aquí es que le sale un tumor o que se le salen nódulos en la tiroides, ese tipo de cosas. Así que el estrés es destructivo, pero es destructivo en esta secuencia. La clave es que si uno entiende esto y entiende cuáles son los factores como se explica en el libro El Poder del Metabolismo para evitar la secuencia destructiva del estrés, pues usted no va a tener problemas con el estrés y podrá tener salud. Y esto se los comunico porque la verdad siempre triunfa.